Y la historia que tenemos hoy se llama Ahora no Bernardo. La puedes conseguir en tu red de bibliotecas e inclusive en tu biblioteca más cercana. Este cuento es de la editorial Alphaguar. Y con ustedes y para ustedes, este extraordinario cuento de David McKee. Bernardo era un niño de la ciudad y como tal, sus padres trabajaban entre semana. Y los fines de semana querían descansar y no querían saber nada de él. Por eso, cuando llegaban a la casa, se ponían a ver televisión y lo dejaban a él absolutamente descuidar. Y cuando papá estaba ocupado, Bernardo trataba de que prestara un poco de atención a lo que él hacía. Hola papá, dijo Bernardo. ¡Ay no, ahora no Bernardo! ¡Ay chino este metiche! ¡Ay ay ay ay! ¡Qué macho con más berrioncho! ¡Ay ay 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 ay! Y luego Bernardo pasó a la cocina. Hola mamá, dijo Bernardo. Ahora no Bernardo, que estoy cocinando. ¡Mamá, pero es que hay un monstruo en el jardín y me va a comer! ¡Qué nombre no moleste! Dijo su mamá. Bernardo salió al jardín y saludó al monstruo. ¡Hola monstruo! Dijo Bernardo. Y el monstruo se lo comió de un solo tarascón. ¡Venga para acá! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! Luego el monstruo entró en la casa y mordió al papá. ¡Ay no, ahora no Bernardo! ¡Don chino cansón! ¡Ay por qué no me va a abrir en el jardín el fin de semana! Y el monstruo, pues muy confundido, se fue para la cocina. Y cuando llegó a la cocina, hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. ¡Ay, ahora no Bernardo! No moleste más bien, váyase para la sala a jugar. Y el monstruo muy confundido, se fue para la sala a jugar. ¡Tu comida está lista! Dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. Y ella se fue a la cocina. Y luego el monstruo llegó y devoró la comida. ¡Mmm, nom, 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 nom! ¡Mmm, nom, nom, nom! Y después de haber comido, el monstruo se puso a ver la televisión. Y más tarde, se fue a jugar con los juguetes de Bernardo. Y luego de jugar un rato con los juguetes de Bernardo, incluso se tragó uno. ¡Mmm, nom, nom! Ya te vas a ir a acostar, porque estas novelas no son para vos. Me des el favor, tú ves que allá ya te dejé la leche. Y te vas a acostar. Y el monstruo se fue a la habitación a dormir. ¡Pero señora! ¿Por qué me da órdenes si yo soy un monstruo? ¡Ay, ahora no Bernardo! ¡Juegas mañana! Dijo la mamá de Bernardo y apagó la luz. Y con esto terminamos nuestra historia de hoy. Invitando a los padres a que le pongan más cuidado a sus niños. No vais a que se los coma un monstruo y terminen ustedes dándole onces encima de todo. ¡Ay chicos, se nos acabó la vuelta al mundo en 80 papeles de hoy! Pero no se preocupen, la próxima semana tendremos más papiro travesuras y más cosas. No se despeguen de CNC, del canal de nuestra gente y de las figuras de origami.